Yo creo que son ya casi hasta confiscatorias, te están subiendo los precios más altos en el momento que más se consume la luz. Las empresas generalmente de 0 horas a 8 horas de la mañana no están produciendo, la mayoría de las pequeñas y las medianas empresas, a lo mejor otras sí, otras grandes multinacionales que tienen tres turnos, pero la gente, ¿cuánto consume luz? A esas horas, a esas horas, todo el mundo, la mayor parte, el 99% de la gente está durmiendo. Está dormida. Por lo tanto, la verdad que lo han hecho con toda su intención, con un afán recaudatorio y sobre todo para empobrecer todavía más a la clase media y a la gente más pobre. Lo decía aquí don Luis en el sentido de la pobreza energética. ¿Se acuerdan la que montaban esta gente cuando una señora que en su casa no tenía luz y se había encendido la casa porque tenía unas velas? Montaban manifestaciones, se lanzaban a las calles, que cómo era posible que dejaran a la gente sin energía, etc., etc. Ahora yo creo que los españoles tienen el motivo más grande, aparte de la gestión total de gobierno, para lanzarse a las calles y protestar contra la subida de la luz. Es que al final, si la gente no protesta, si la gente no se revela, si la gente no se escandaliza, esta gente hace con nosotros lo que quieren. Y además, como estáis diciendo, es que están mintiendo a la cara, nos toman como tontos. O sea, no me extraña que el señor Sánchez diga que en el año 2050 todos vamos a comer, digamos, pasto y que vamos a dejar comer carne, porque ya nos tiene como borregos, nos tiene la sensación de que todos los españoles somos borregos y vamos tabulados de un lado a otro. Yo creo que esto es infame, pero la sociedad también tiene que saltar a la calle y protestar con todas. Tendría que estar esto ya, las calles, hirviendo en todos los sentidos, no solo por la luz, imagino que luego lo hablaremos, también por los...